Poder participar activamente en la política creo que es algo que uno lo encuentra, que le agrada, que lo ve siempre que intenta hacer algo bueno también y poder conseguirlo, creo que es la herramienta, no es la mejor, es la herramienta a usar. Y bueno, creo que en ese rol queremos seguir estando y seguir trabajando para seguir brindando ya hoy compromisos departamentales y obviamente nacionales, porque también a la aspiración que uno va ya tiene un impacto nacional también. En su momento sí, me tocó asumir la intendencia con 27 años, ciertamente voy mirando un poco atrás, bueno, bastante joven, en el momento decía yo, bueno, ya tenía mis años, pero mirando más años era bastante joven, un desafío muy grande, muy importante, agarrar la administración de los recursos públicos de tu comunidad, no es fácil, tenés que basarte en leyes, reglas, yo nunca estuve en la función pública, nunca trabajé en un ente público, nunca estuve en la administración pública, sí en otros entes, digamos ONG, obviamente sí, presidiendo, dirigiendo, no hay problema, y administrando eso, pero dentro así la función pública propiamente, y en política, tres meses de precandidato y de candidato y después ya entenderlo. Vos tenés que elegir a dónde vas a ir, o sea, ¿qué era tu visión? Mi visión decía, una visión diferente apuntando a un segmento de juventud, no dejando de lado a las personas mayores, no, se refiere a aplicar innovación, a aplicar técnicas nuevas, a buscar, y también decía siempre municipalidad, puertas abiertas, o sea, el contacto directo con la ciudadanía tenía que ser constante, y trabajar en eso, ¿verdad? Darle la... a veces de repente cuando somos más jóvenes tenemos ciertas todavía energías que podemos utilizar. A tu favor, claro. Claro, es el dinamismo utilizarlo para que sea en favor mío, pero eso tiene que traducirse en favor de la ciudadanía. Y otro era un ejemplo también que siempre decimos, los jóvenes son el futuro, ya son el presente, bueno, somos un presente, somos un presente activo, estamos en las líneas que nos toca estar, y cuando asumimos los compromisos, ¿cómo lo asumimos? Entonces, si estamos en funciones, ¿qué tenés que demostrar si está en una función pública? Transparencia y honestidad, número uno. Muy bueno, claro. Hemos certificado varias veces por la propia Contraloría, como municipio que responde siempre, las leyes de transparencia siempre estábamos en un nivel óptimo de cumplimiento, bueno, de ahí tenés que pasar al rol de ejecución de tu presupuesto, una ejecución siempre 100% con todas las inversiones que correspondían al área, no dejar de abarcar ningún ente, o sea, ni sea salud, obras públicas, mejoramiento rural, inversiones en proyectos de agricultura familiar, bueno, todo tenía que estar vinculado, los programas sociales también ser gestores, porque propiamente no son del municipio, pero sí tenés que gestionar, y bueno, trabajar en esos programas para que también, cuando hables de referencia de jóvenes que puedan participar o activar en política, haya imágenes, si vamos a entrar a hacer más de lo mismo que conocemos, mejor nos quedamos en nuestras casas, ¿verdad? Teníamos que innovar en eso, y gracias a Dios creo que nos fue bastante bien, por lo menos en las funciones que hemos ejercido durante el periodo municipal. Un departamento como Itapúa, 30 municipios, 30 intendentes me eligieron para representar durante casi cuatro años, en realidad fueron dos años elecciones, el tercero, justo ya nos cayó la pandemia, entonces por unanimidad se pidió que se prorrogue nomás al mandato para continuar, y ya el último año que ya era el proceso de intendencia, pero casi durante cuatro años me tocó asumir, y sobre todo en esa época tan difícil que era todo desconocido, todo desconocimiento, y teníamos que ser, pero eso también me permitió conocer muchas problemáticas y realidades de todos los municipios del departamento, porque ciertamente te convertís en una referencia de comunicación y de apoyo constante entre los intendentes, ¿verdad? Entonces te permite vincularte mucho con las necesidades y realidades de cada distrito de nuestro querido departamento, ¿verdad? Que es muy grande y las problemáticas son casi siempre lo mismo, pero las realidades son muy diferentes en cada municipio, ¿verdad? Gracias. 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 Gracias.